Cantemos el amor de los amores, Dios está aquí, cielos y tierras, bendecid al Señor. ¿Qué tal queridos hermanos? Hoy es jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves para orar por todas las vocaciones, orar por todos los misioneros, orar por todos los sacerdotes, por los ministros, por la iglesia universal. Señor, danos sacerdotes según tu corazón, danos sacerdotes o Dios santos para que cada día a ejemplo tuyo cumplan con fidelidad este llamado y lleven la multiforme gracia, lleven tu misericordia al mundo entero, porque el mundo necesita conocer de ti, el mundo necesita recibir ese torbellino de unción, por eso hoy con humildad oramos por todos los sacerdotes, le decimos a la Virgen Santísima, a la Madre del Amor Hermoso, la Santísima Virgen María, que guarde, que bendiga a todos los sacerdotes, hoy te invitamos a ti para que ores por tu párroco, por aquellos sacerdotes que hacen parte de tu vida, por aquel sacerdote que te bautizó, por aquel sacerdote que te acompaña espiritualmente, dedica un minuto de tu oración pidiéndole al Señor que haga de los sacerdotes fuerza viva, ejemplo, testimonio de tu misericordia. La liturgia de hoy nos habla hermosamente, nos habla de que el Señor siempre estará con sus hijos, nos habla de que el Señor no abandona a sus hijos, nos habla de que el Señor siempre estará allí para acompañar, para bendecir a sus hijos. Escuchemos con atención el Santo Evangelio y dejemos que la Palabra de Dios produzca los frutos según la voluntad de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender el fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios La liturgia de la Palabra nos habla de que Jesús no ha venido a traer paz, sino división. No ha venido a unir, sino a dividir. Y parece contradictorio de que si el Señor es la fuente de la unidad, ¿por qué ha venido a traer división? Tenemos que entender este texto en el contexto en el cual se está escribiendo. Y es de que la presencia de Jesús siempre será signo de contradicción. Unos deciden acogerlo, otros no. Unos deciden acoger su mensaje y vivir en la gracia. Otros se quedarán desde un costado criticando y negándose esa oportunidad. Pero el centro de este Evangelio es que Jesús ha venido como fuego. Ha venido a traer fuego. Y ese fuego del Señor disipa toda oscuridad. Ese fuego del Señor arranca cualquier realidad de pecado del ser humano. Ese fuego del Señor permite que podamos ver nuestro pecado. Y al ver nuestro pecado, optar por la gracia. La gracia que es Cristo, su mensaje, su palabra. La invitación, por tanto, es hacer testigo de ese fuego. Asumir ese fuego. Hoy, ¿cuántos de nosotros por miedo? Preferemos ser pasivos. Preferemos ser tibios. Preferimos esconder el mensaje. Y fácilmente claudicamos a nuestra identidad como cristiano. Es decir, nos negamos en vivir correctamente este Evangelio. Y nos acomodamos a ideologías. Nos acomodamos a circunstancias. Nos acomodamos al mundo de hoy. Y no vas el que diga, uy, este padre sí es chévere. Este padre sí está en la nota. Sí está en la sintonía. Pero la pregunta es, ¿y qué predique ese sacerdote? ¿Qué está predicando? Realmente está predicando esta palabra de Dios. Que lleva al ser humano a encontrarse realmente con su identidad. Y a entender que lo malo es malo. Y lo bueno es bueno. Hoy, parece contradictorio. Y terminamos creyendo que lo bueno es malo. Y lo malo es bueno. ¿Pero por qué? Porque nos falta identidad como cristiano. Nos falta ser ese fuego purificador. Nos falta proclamar que Cristo vive y que su palabra es tan clara que lleva al hombre a transformar su vida. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, y odiamos al hermano, a quien vemos todos los días. Padre, es que yo oro, pero no perdono. Padre, es que yo creo en Cristo. Pero entonces, deseo vivir una vida contraria a la predicación, a lo que Dios me está invitando. Este mensaje bíblico, esta palabra de hoy, es un llamado vehemente del Señor a todos y cada uno de nosotros. A preguntarnos, ¿a qué Cristo sigues? Ah, es que yo sigo un Cristo, pero no el Cristo de la cruz, no el Marte, no el Gólgota. Yo sigo un Cristo solo de milagros. Y no sigo ese Cristo que me invita a renunciar a ese pecado. No sigo un Cristo que me invita hoy a asumir ese proyecto de amor, ese proyecto de vida. No sigo un Cristo que me invita a asumir realmente el mensaje evangélico y a vivirlo en radicalidad. Hermanos, pidamosle al Señor hoy que nos dé esa gracia, que nos dé ese discernimiento, que nos permita cada día caminar bajo su bendición, que nos permita cada día tener ese discernimiento, esa capacidad de poder perseverar en la fe. Porque fácilmente, ante las dificultades, preferimos escondernos y no asumir con radicalidad ese llamado del Señor. Señor, que Dios nos permita hoy encontrarnos con su palabra. Nos permita hoy llenarnos de la fuerza del Espíritu Santo. Nos permita hoy seguir en fidelidad su mensaje. Señor, danos la fe de Abraham. Señor, danos la fe de María para perseverar. No importa cuál grande sea la prueba, Si tú estás con nosotros, todo será mejor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Hoy oramos por las personas que pasan por momentos de dificultad, que pasan por crisis. Hoy oramos para que el Señor nos dé identidad en la fe. Y al darnos identidad en la fe, optemos en fidelidad en seguirle a Él. Y testimoniar al mundo que existe un Dios. Un Dios que es camino, verdad y vida. Que Dios les bendiga en el nombre poderoso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.